El equipo hasta nada y la sensación en el equipo es que está tan tan bien que podría aspirar el colombiano a cualquier cosa en esta vuelta ciclista a España. Es la segunda baza del equipo, tiene perdido poco más de medio minuto con Aru, si hoy le sale la jugada y consiguen recortar más tiempo y se convierte en la primera baza del equipo, veríamos, se le abre una doble posibilidad, pero también a ver cuál era la decisión del equipo kazajo, viendo lo bien que está Miguel Ángel López. Sí, Alberto está un poco como, no sé, intentando liderar la fuga. Sí, que le dejen que sea el que marque el ritmo, ¿no? En fin, bueno, decir que bueno, de momento Alberto Contador, por hacer un pequeño repaso en la clasificación general, Alberto Contador está a 3 minutos 19 segundos de Chris Froome y Miguel Ángel López, el colombiano de la Astana, a 3.47. En ese aspecto está casi uno seguido del otro. Y Pedro, perdona, está a 1.02 de Kelderman, es decir, que ahora está en tiempo de colocarse ya hoy tercero de la clasificación general de la carrera, ¿eh? Ojo, que es un dato importante también. Pero bueno, Kelderman yo creo que como Zacarín bastante tienen con aguantar, sobre todo mientras Chris Froome tenga ahí corredores bien ordenados. Esto saben que es aprovecharse el trabajo del líder, del equipo del líder y bueno, que los delante no vayan demasiado rápido. Pero más de un minuto, 1.04, como pueden ver, la diferencia entre el grupo de Contador y el grupo de Froome. También en ese grupo aguanta Peyo Bilbao, que la verdad es que está haciendo una segunda parte de carrera impresionante. Ahí está Tomás de Green, recuerden que ha atacado todos los corredores que se suelen concentrar aquí. Bueno, bueno, está subiendo ahora a un ritmo fantástico. Es una zona de descansito, incluso ahora va a bajar un poco, como he comentado yo, que hay zonas, instalaciones hoteleras. Y, ah, ¿será Chris Vick que digo quién hay ahí? Sí, sí, sí. Digo quién hay aquí. Y del otro Jumbo, Chris Vick y Steph Clement. No, no, que va a decir que está por delante, que está poniendo ahora. No, 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 que va a decir que está por delante, que está poniendo ahora. Estamos viendo ahora en pantalla el grupo de Alberto y Miguel Ángel López y Vardel. Minuto, es siempre manejándose por ahí la diferencia de estos corredores. Como siempre, eh, valiente, el madrileño que ha lanzado el ataque ahí en la subida del Purche. Hacia atrás Chris Vick, que sabía que quedaba ahí en una zona complicada, en zona de nadie. Es otro corredor, eh, que también ha hecho concentraciones aquí en Sierra Nevada. Todos, para todos estos ciclistas es una zona muy conocida. 15 kilómetros para el final para Alan Yates. 15, todavía los van a coronar y todos puesta arriba. Comentaba anteriormente que Sierra Nevada ha sido final de etapa en varias ocasiones. He recordado que la primera vez que lo hice fue en el 86, donde, bueno, me vino todos los males. Estaba un poquito enfermo, una arrancada bestial. Ahí ganó Felipe Yáñez, pero que sirvió un bonito espectáculo, un duelo entre Álvaro Pino, que corría en el equipo BH, y frente a Robert Miller. El escocés, finalmente, se vio otra vez a las puertas de ganar una vuelta a España después de que yo el año anterior le ganase, ahí en Segovia. Y aquí, ese duelo entre Álvaro Pino se inclino hacia El Gallego. La ascensión, luego otras veces, es incómoda, hay carretera ancha, no tiene gran porcentaje, son muchos kilómetros, y no tienen muchas veces la sensación de subir, y vas gastando muchas fuerzas. Vamos a ver hasta qué punto... ...que venían del cruce de las Zayanas. Y ahí, lógicamente, pues se junta mucha gente que nos ha podido ver pasar dos veces. Ahí vemos el Tomás de Guén que está recortando también diferencias, llegando también ahí al paso por la pancarta de los quinto kilómetros del Belga. Difícil, eh, por eso. Muy difícil. Ahí tenemos lo que queda, eh, del pelotón. Como he dicho, más de tres minutos de ventaja sobre Alberto Contador. Así que... ¡Dambo! ¡Ay, cuidado este niño! ¡Dios mío! ¡Eso es mi padre, eh! ¡Por favor! Ahí vemos este cuarteto con Contador, con Miguel Ángel López, con Cruisvik y con Bardet. Bueno, también prestará a tantos aficionados porque es una subida muy larga. Fíjense lo que queda. Y ahí entramos, como hemos visto ahora, que el público se ha agolpado a la carretera. Afortunadamente sin mayores consecuencias. Pero bueno, como va subiendo ahora, eh. Sí, tirando. Es un corredor que no juega mucho de cadencia. Es más de fuerza, más a la antigua usanza. Lato pequeño, pero también con piñones muy pequeños. Aquí siempre en torno al 5 y el 6% en esta parte de ascensión. Aquí importante, ¿no? El viento. Muchas veces, muchas veces que he subido, a veces entraba de cara. Y esto es un freno total para cualquier ambición de los corredores que quieran liarla. Tenta, cuarenta y cinco minutos de esfuerzo aún, eh, que le quedan a todos los corredores. Tómate, que va llegando poquito a poco, eh, al grupo de Alberto Contador. Vamos a pardilla, eh, como intenta agarrarse también a este grupo pasando por esa zona con tantísimo público. Transmitiendo también su energía, su fuerza a todos los corredores en esta larga subida hasta 2.500 metros. Aquí en, en el alto, joya de la mora. Ahí las banderas, ¿no? Que digan que el viento es suave, favorable. Por lo tanto, una ventaja para todos. Con 15 aproximadamente, la diferencia era entre el grupo de Contador y el de Froome. Y Valiget, que buscaba allí un poquito de agua entre los aficionados. Aquí es que la gran diferencia respecto a ir ahí tapado, cuando vas más o menos bien, ahí luchando como lo está haciendo Contador y Miguel Ángel López. Ahí hay un ataque, eh. Nibali, atención. Nibali ataca. Está atacando el fondo, está atacando Nibali. Y ahí se elimina otro corredor del conjunto, Sky. Y a este ataque sí que tienen que ir, y a los corredores del conjunto. Elimina a Moscón. Sky. Trapués, Miquel Nieve. A trabajar ahí en la persecución del corredor italiano. Bravo, eh. La verdad es que es un corredor valiente, que siempre lo lucha, siempre lo pelea. Yo realmente agradezco el nivel de rivales que tiene Froome. Incluso, que da también más importancia a la lucha y defensa que tiene que hacer por el mayor. Este tipo de corredor. Aru, Miguel Ángel López, Alberto Contador, Nibali, Esteban Chávez. O junto a su equipo, el Orica, Scott. Son siempre agresivos. Siempre... Oja, Froome, que como siempre va hablando, vamos a ver que siempre es un... Bueno, evidentemente es un misterio, ¿no? Que puede estar diciendo ahora el corredor británico. Él siempre transmite esa sensación de como que le cuesta. Pero al final siempre está, eh. No nos olvidemos. Es un poquito... Que... Que... Es un arma, ¿no? De defensa, porque realmente le sale bien. Porque incluso, ya comentábamos este año, en la etapa de Perigudes, que él reconocía a Chris Froome que pasó un día fatal. Pero como siempre se le ve que me quedo como que no me quedo y luego no terminas nunca... No terminas nunca de definirse en la carrera y al final incluso se le ve mejor que otros, crea dudas, ¿no? Es un arma que ha ido creando con estos años de triunfos en el Tour de Francia. Aquí hay una... Nibali, dentro de lo que pueda, tendría que intentar aguantar, ¿no? Para ver si... Si... Miquel Nieves cede y eso le genera ya, ¿no? Más... Más dudas, ¿no? Desarbolando el equipo un poquito. Para... Para... Para Chris Froome. Ha bajado, ¿eh? Con... Lógicamente con el ataque de... De Nibali. Ahora la diferencia respecto al grupo de... De contador. Pero Pedro, lo que está claro... Es que la carrera está siendo increíble. Eh... Tú decías la de... La de... Fuente de... La de Fuente de... Es que este año la vuelta está siendo... Casi me atrevería a decirles que a nivel de espectáculo la mejor carrera, ¿eh? De las tres grandes. Si te decimos, ¿no? Que... Ya hace tiempo que se ve más espectáculo en el Giro y en la vuelta que en el Tour de Francia, que es una carrera mucho más controlada, pero... Este año el nivel está siendo altísimo. Está trabajando muy bien otra vez Miquel Nieves poquito a poco a su ritmo. Acercando al corredor italiano, pero de momento manteniendo el pulso. Pero fíjate... Esa arrancada de Nibali que ha reactivado un poquito el trabajo que estaba haciendo Yanni Moscón. Todos los que van a rueda, van a rueda. O sea, no... Es difícil que alguien se quede aquí. 12 kilómetros para el final. Alberto, que va con el plato grande subiendo piñones. Pero manteniendo el plato grande. Vemos, por ejemplo, Miguel Ángel López, como prefiere ir con el plato pequeño en este tramo. 1'17". Y algo más de un minuto. ¡Qué pulso, eh! Porque Miquel tampoco puede llegar hasta él, eh. Y va resistiendo de momento ahí el corredor italiano. Está obligando ahora un esfuerzo grande a los corredores del conjunto Sky. ¡Ay, Chapo! Y aquí hay que atacar. O sea, porque es verdad que corredores... Cada uno hace la carrera que tiene a su mano, ¿no? O más asequible. Como Kelderman, ¿no? Que tiene que vivir estas etapas de montaña, de supervivencia, de aguantar y... Y ir a rueda y no pensar nada en atacar. Incluso, yo creo que teniendo algún gramo de fuerza, les cuesta... A esas arrancadas. Tienen miedo, tienen respeto a esos grandes nombres como es... O ese gran nombre, que es Chris Luna hoy en día, ¿no? Prefieren hacer la carrera un poquito siempre a la contra. En cambio, Nibali y Alberto siempre ven la carrera atacando. Ese equilibrio que estaba consiguiendo mantener en la distancia Miquel Nieve con Vincenzo Nibali. Yo creo que hemos llegado a ese punto en el que se está yendo poquito a poquito Nibali. Veremos si se aparta Nieve y coge el relevo voter pulso. De momento, lo dejan estar como va. Hay que recordar que Nibali es el más peligroso ahora mismo para Chris Luna. Está simplemente a 55 segundos de retraso sobre el británico. Y recordemos que hay tres corredores más de Vika en este grupo. Que también pueden jugar un papel en la parte final de la carrera. Y Simon Yates lo veo transmitiendo muy buenas sensaciones. De lo que han sido otros días que les venía a la crisis a los dos hermanos, hoy están rindiendo un nivel extraordinario. Pero todo el equipo, eh. Como ya Hei, que va ahí. O sea, son tres. Aquí, más Adáñez que va en puga. Bud Pulse ya ha cogido un poquito la rueda de Miquel Nieve. Mientras que antes siempre le he visto, ¿no? Durante toda la etapa, en los momentos de la ascensión, que Bud Pulse iba a la rueda de Chris Luna. Yo creo que, como tú decías, Juan Carlos, Miquel Nieve da la sensación ya de haber hecho un poco tope en ese trabajo. Y ya, pues, hasta que Pulse o algún ataque más pueda romper el trabajo que está haciendo el español del Sky. ¿Gana? ¿Sabes qué pasa? Es una ascensión muy pajarera. Porque no comes. Llevas desde que has empezado Monachir que no puedes comer. Y aunque hayas tenido algún momento de hacerlo, cuando tú vas en puga, te vas muy presionado. Y más cuando se ha movido Alberto Contador. Y entonces, eh, juegas muchas veces con fuego en... Es decir, yo creo que sí que llego total. Si son diez kilómetros, ya no me merece meter nada más de energía en el cuerpo. Porque la que tengo me va a dar de sí. Y muchas veces el cuerpo luego te dice lo contrario de golpe. No, ahora sí que ha decidido parar, eh. Nivali ha visto que no acababa de hacer hueco y prefiere recuperar. Yo creo que es de los que volverá a intentarlo, eh. Sí. Dentro de algunos kilómetros. El corredor italiano del conjunto Varein. Enfrentate a la vuelta al trabajo con los nuevos Actimel. Con fermentos naturales, Seneca se hizo que de Aranda los Maca y Granada o Jalea... Bueno, pero yo creo que la victoria de Adán está más o menos saltada. Yo creo que Esteban Chávez, hasta que no falte cinco kilómetros para coronar, no creo que se mueva mucho. Ojalá que me equivoque, eh. Pero sobre todo porque, eh. Ahora hay ritmo detrás. Están obligando al equipo Sky a trabajar y... Y entonces, déjale que trabaje. Que acumule enfática para... Eh. Venga ese achazo a cargo de otro colombiano, Esteban Chávez. Hemos entrado ya con el pelotón donde está el líder Chris Froome dentro de los diez últimos kilómetros. Y un poquito antes, ha tenido... Ha venido aquí a pedirle permiso al presidente de comisarios. Me les dicen que ha pedido permiso al presidente para visualizar desde el coche a Simon Yates. Porque desde el coche ya no se podría en los últimos veinte kilómetros. Solo se podría algún auxiliar a pie hasta que falten seis. Pero le ha dado ese permiso y no ha tenido ningún problema en habituallar a Adam Yates. Que ha cogido tres pilones para los otros dos compañeros. Para Jan Kei y para Esteban Chávez. Atención, ¿no? Esa postura característica de Chris Froome. Va bien, va mal. Esa es la pregunta que muchos de ustedes se hacen y que yo no soy capaz de descifrar. Uno es porque tiene una máscara, como en la época de Miguel Muray. Se traducía que la fatiga que llevaba en el cuerpo, en este caso en esa postura de... ...de Chris Froome. Ahí vemos ahí un pico del Bereta. Cerquita de ahí van a llegar. Al pico del Bereta. 395 metros de altitud. La parte alta de la estación de esquí. De Sierra Nevada. 8 kilómetros. Ahí le queda poquito, ¿eh? Para coger el cruce hacia la izquierda. Porque eran 6,7 kilómetros. Girarán con la entrada de las Sabinas, ¿no? Sí. Sí, pero un poquito antes de llegar a Prado. No, nada. La verdad es que me está impresionando a Adam Yates. Ahí con el trato grande se puede llevar. Y la fuerte conmigo. Con piñones medianos, ¿eh? Nada de piñones más altos para mejorar un poco la cadencia de pedaleos. Sobre todo para no gastar tantas fuerzas que se deja uno en esta ascensión. A ver. Bueno, Alberto lleva ya. Pues si lleva el 28. La corona grande con 28 dientes. Pues llevará en torno a la que lleva con 23 dientes. En cambio... Ahí lleva una... Dos coronas más pequeñas. Provear que hay de 8 también para este grupo. Estabilizándose la diferencia en 50 segundos. Ah, tomaste bien Sí, lo han pillado Le han cogido Ahí está Puma Antonio Pérez Muy bien el joven corredor de Movistar Dani Moreno Yo creo que a mí que me habrán dicho Danas ahora A ver si puedes llegar hasta que parte 5 kilómetros Y que ahí luego Wood Pulse Sea el corredor que remate La faena que está haciendo el Sky A favor de Prun Ahí hay algún pequeño bilbao Llegando lejísimo 2.000 vasco Ahí ven el cartel de S2 2.000 metros de altitud Aquí ya aunque sean porcentajes del 5% Incluso habrá zonas un poquito más tarde Que hasta llega al 7 Pero aquí el gran problema es La falta de O el déficit de oxígeno Que hace que el esfuerzo todavía sea más complicado Y de ahí por eso también Ya no solo la longitud Y la intensidad del esfuerzo El que el desfallecimiento Te puede llegar de golpe Recordemos de que otra vez Por un ataque desde lejos La subida al inicio del Puche Alberto Contador con Miguel Ángel López Están intentando poner el jaque a la carrera 46 segundos ahora la diferencia Está ahí ahora un poquito por debajo del minuto Incluso cuando llevaba 1.15 Es un puerto muy largo No es una etapa muy largo Pero no sabes ¿Cuándo te puede llegar la crisis? ¿Cuándo te puede llegar a la carrera? ¿Cuándo te puede llegar a la carrera? Movistar que va a perder a sus dos bazas en este grupo donde estaba el líder Prácticamente a la vez Antonio Pedrero Dani Moreno Que se están quedando cortados Igual que un Simon Yates Aunque yo veía muy bien hace muchos kilómetros Y que ya se está quedando para atrás Es que yo creo eso Que a mí que nieve le han dicho Dale gas Dale lo que puedas Y pensándolo le han dicho Oye a ver si hasta kilómetro 5 de meta A ver de nuevo Ese pico del veleta ¿no? Sueña de tanta gente Ver acabar una etapa ahí arriba Alguna vez En una vuelta ciclista a España Es la cuarta cumple más alta de España Detrás del Teide, el Bulacén y el Aneto Otra parte de la cordillera pelivética El nombre no viene del instrumento para determinar la dirección del viento Sino que deriva de la palabra árabe balata Que significa cortado En referencia a ese tajo tan claro que hay en la cara norte de esta montaña Y que empieza a acceder ya también ante esta interna ascensión que será Nevada 10 kilómetros ahora para este grupo Pues se están retortando 30 segundos Tú que te decías Esta es una subida complicada Es más fácil para hacerla en el grupo Pero bueno Hemos visto que en el grupo Alguno sufre Y a alguno la subida le pasa factura Pero por eso claramente El Sky ha querido Mantener El bloque del equipo El bloque del equipo al máximo tiempo posible Es que es un poco la diferencia La verdad es que si se llegase Que en ese supuesto que se llegase hasta el Beleta Ahí sí que los últimos 5 o 6 kilómetros Yo subí de una vez en coche Con ese viento que comentábamos Fuertísimo Ahí sí que los últimos 5 kilómetros Ya llegan a otra de las rampas De ser hasta el 10 por ciento Ahí están tomando ya ese cruce a la izquierda Ahí viene ese pico en la parte derecha El puerto del O el pico del Beleta Aquí Pradollano que ha sido ya Más de una vez al final de etapa Otra vez ha sido a la altura del Del campo Donde está el centro de alto rendimiento Otras veces en el parador Otras veces Donde Se hace hoy en ¿Cómo se llama esto? Ya se me ha olvidado ¿El puerto? Sí, la extensión La zona que acabamos Olla de la moda Eso, la olla de la moda Ahí hay cambio de ritmo De Miguel Ángel López Y hay problemas Para seguir el ritmo Esta zona después de la curva Es un poquito más dura Pero ahí está Parece que pagando Su generosidad Y su valentía Pero bravo, ¿eh? Él intenta ser Un torredor siempre espectacular Generoso en el esfuerzo Y eso siempre tiene El apoyo de toda la afición Seguro Y de todos nosotros Ah, él conoce, ¿no? Yo creo que también han dicho Yo creo que va a esperar Aquí a este giro Que van a hacer a la derecha Donde Sí que va Va a ser un poco A las pocas zonas duras Que van a tener De la ascensión El grupo que va a neutralizar En breve A Stephen Kreisberg De Gatán Que también ha cedido Ahí Alberto que llega Ha hecho un esfuerzo Por intentar seguir a un bien Ángel López Que tiene un puntito increíble 49 segundos, ¿eh? Vamos a ver Ahora le han dicho Ahora le han dicho A mí Oye, tío, espabila Que si no Ahora también No le vemos No está en la meta Ayer ya se le escapó El triunfo Por esa victoria También realmente buena De buen corredor Y escalador Como fue Rafa Maica Este fue el quinto segundo Y hoy ve que Si esperaba más tiempo Ya con Alberto Contador Se le podía escapar Este giro a la derecha Ahora coge la zona De las sabinas Por lo que han sido Antes de ir Las sabinas Y es un poquito La zona de nuevo Más exigente Durante un kilómetro Hasta que llegan A la zona del carro Vaya ascensión De Miquel Increíble Kilómetros que lleva Y tira Con este grupo El triunfo Y que ha llegado Ya a este grupo Y todo Allá a la altura De Michael Wood Ya este ya Está apretando detrás Y ya empieza A ponerse las cosas Complicadas Su victoria empieza Ahora ya A peligrar, ¿eh? A peligrar 5 kilómetros Y a partir de ahí También vamos a ver Si no hay una reacción Desde el pelotón Por parte del conjunto Rica Ya lo ve ahí delante Y efectivamente Yo creo que en este momento Ya si alguien tiene que ganar Va a ser el colombiano Yo creo que este va a estar Y si hay que atacar En algún punto Es aquí Porque es lo más duro Luego ya vuelve a perder Otra vez intensidad Y pendiente Y es más fácil Engancharlo Lo tiene, lo tiene Lo va a catar, ¿eh? Con 5 kilómetros Que quedan hasta el final ¿Qué punto está teniendo En las etapas de montaña Este corredor? El ganador En canal alto Y puede conseguir Un segundo triunfo De etapa para él Tercero para él Con el que Consiguió un consejero Con la quinta de Santa Lucía Una pregunta ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Están en el primer equipo Con 5, otro equipo Con 10, otro equipo Con 2 Están muy caras Las victorias en la vuelta Y está muy cara también Para un corredor Que de momento No lo ha conseguido Nadie Y de momento Tampoco va a ser así ¿Qué pasa? El saludo llano El giovanni Patakryde en 1981 Una vez que le cazó, paró para que entrase victorioso el alemán, después también de una larguísima escapada. Luego Ivonne Libranoa, que es el director del equipo BMC, que nos acompaña en 97, Guido 30 en el 2002, Cárdenas, Santi Pérez, de Nútra Contra 2, 2004, Moncotí 2009 y 2011, Dani Moreno. Ahí se está acercando el grupo, ahora este grupo con Bardet, y con Contra 2, 12 segundos tan solo ya para Yates, que al final se le va a hacer muy larga esta subida. Bueno, bueno, es que viene con el ritmo, como que le habrán dicho, oye, guarda un poquito, pero difícil, eh, Pedro, que pueda aguantar ahora al colombiano, que además es tan pletórico de moral, eh. Aquí ella es que el problema es la fatiga, ahí va a tratar de cogerle rueda, pero si sigue a ese ritmo, aguantará a 100 metros. Bueno, vamos a ver, ahí intenta, eh, de momentos pegarse a la rueda del colombiano, el británico. Insiste, insiste, insiste el colombiano. Bueno, hacia atrás, eh, ha visto que de momento no la ha podido soltar. Muy, muy buena, eh, todos. Bueno, yo me había dicho aquello de dejarme solo, y se está llevando el salito a todo el grupo, encima de Alberto Contador y Ronald Bardet. Ya les tienen, ya les tienen. Bueno, al final no va a hacer hueco, eh, pero bueno, bueno, fíjate, ha reventado, eh, ha reventado. Ha tratado de meterle dudas a Miguel Ángel, pero este va, cuando uno va con ese gas... Y ahí está diciéndoselo ya, eh. Me he quedado. O un japonés podría haber dicho, me he quemado. Bueno, pues, triunfo de etapa, eh, que puede repetir este corredor colombiano, Miguel Ángel López. Ahí se ha apartado ya, Miguel Lieve. Ahí se ha apartado ya, Miguel Lieve. Y hay algún cambio de ritmo, puede tener, eh, fuerzas para reaccionar también. Está claro que... Pero se hace caro, se hace caro. ...de Imani o de Esteban Chávez, ¿no?, que volvieron a hacer una intentona con respecto a Chris Froome. Ahí está pasando el coche del... ...del Astará para colocarse ya por detrás de su corredor. ¡Ah, me quedo! ...de Esteban Chávez. Ya ahí llega el grupo, cabezado ahora por... ...Bolt Pulse. ...a 23, 24 kilómetros, aproximadamente, por delante, el corredor madrileño. Y quiere colocarse ahí la fila ahora entre Pello Bilbao y Vincenzo Nibali. Y algo, eh, que hoy está subiendo mucho mejor ahí. Wilco Kelderman, Pello Bilbao, Irmur Sacan y aquí se va a romper ahora, eh. Aquí se va a romper ahora, eh. Él es el uno. Pulse está abriendo gas. Pero aquí ya no le va a traer la misma camiseta. Ahí está Pello Bilbao. ¿Cómo tiene las botellas en el medio? Miquel Woods, 10 kilómetros, están solo ya para Miguel Ángel López. Este es otro tramo ya. Y yo creo que... Bueno, pero no, seguro que es el último duro que van a tener que afrontar los corredores. Son 500 metros, que se pone hasta el 8%. Y a ver, no, yo digo ahí, si a lo mejor Esteban Chávez tiene buenas piernas, pero claro, con Pulse ahí, dices, ¿dónde voy? Recuerden como ayer, que habrá bonificaciones, 10, 6 y 4 segundos, la tercera plaza de Nibali, que le permitió ganar 4 segundos. Pues lo que es, es que sona el tonto. Y vamos a ver que si hay alguien con fuerza suficiente de pegar un acelerón aquí. La etapa muy larga, pero constante sube y baja. Y el trocito que ha habido de enano, lo han hecho a la velocidad tremenda. Ahí está la gente apoyando también al colombiano, que tiene cerquita. Un segundo triunfo de etapa. Las dos etapas más duras que se han hecho hasta ahora en la vuelta a encarar al Alto. Y aquí en Sierra Nevada puede ganar el mismo hombre. Lleva 3.47, si restamos un minuto sería 2.47 y se va a meter en opciones todavía lejos del pódium, pero a la altura de Esteban Chávez, que va a 2.39. Bueno, pues luego la bonificación, pues ahora habrá que ver cómo finaliza la película. Porque yo creo que aquí alguien tiene que mover el árbol. Árbol que está ya con la fruta muy, pero que muy madura. Ahora, siempre correspondería tal vez a Esteban Chávez, a Isenso Nibali. Y nosotros, de Fajadores, aguantar estos ataques. A ver, oímos, de Acaric, a ver. De verdad, qué piernas tiene el ruso para probarlo en esta parte final de la ascensión. Juan Carlos. O el propio Fabio Aru, que en toda la ascensión no se ha soltado de Chris Plum siempre a su rueda. Tiene el freno del compañero Miguel Ángel López por delante, pero no para de mirar para atrás. Da esa sensación de que si no tuviera al compañero por delante, podría intentar alguna cosa. Porque siempre, siempre, siempre ha ido a rueda de cruz. A lo mejor cuando ya esté la cosa más sentenciada en favor del colombiano, podría probarlo. Claro, porque te da miedo, ¿no? Abansar un ataque y poder neutralizar a tu compañero. Ajay, que te ve, también Atapuma y Menches, que es un sufridor increíble. El puche se ha quedado, claro. Estaba con David de Latour y en cambio él sigue, sigue, sigue ahí. Me recuerda a Rodríguez Magro. Era de los que dices, por poco me quedo. Que me quedo, que no me quedo, pero siempre solo de lado ahí. Y ahí también estaba ascendiendo a la margen. Pequeño acelerón ahí de both pools. Claro, ahora se está yendo un poquito hacia atrás, ¿eh? Para su compañero Peño Bilbao. Dos kilómetros tan solo. La verdad es que es impresionante. Lo que está haciendo Miguel Ángel López. Es impresionante. Ahí va a girar hacia la derecha ya. Ahí dentro a Anita, nada. Yates. Es que para Miguel Ángel López es como correr en casa. Viven a 2.500, es como un día de entrenamiento. Estos no son puertos, esto es casi llano para él. Pero lo ha entendido, ¿eh? Ha sobrado. Ahí pasaban junto a las instalaciones del CAR. El centro de alto rendimiento que hay aquí en Sierra Nevada. Un gran sitio, ¿eh? Para entrenar en altitud. Con metas de diferentes especialidades. Ahí está Kilderman, ¿eh? Que la verdad es que está. Tampoco se le ha visto, ¿eh? Ningún momento de dificultades. Al corredor del conjunto, Sangüetjean. Ahora Yates intenta agarrarse ahí a la rueda de Luis Mendes. Vardes, Pello Bilbao, Ario Contador, Woods. Chávez, Kilderman, Zakarin, Nibali, Frum y Bokus. También hacia la derecha. Vamos al fondo, buscando ya la pancarta del último kilómetro. Colombiano que tiene un minutito de diferencia. Bravo, ¿eh? La verdad es que está poniéndose como el mejor escalador de la vuelta. Ahí va a sacar y ahora, vamos a ver. Cambio de ritmo del ruso. Ahí va hacia atrás, Pulse, a ver qué hace. Y ahí ganando de momento unos metros. El corredor ruso del conjunto Kakusha. Recordemos que es cuarto en la clasificación general. Pero ahí va a que amenazas a Kilderman. Este es amenazas a Kilderman y de Ángel López a Kilderman. Y hay mucha carina. Así que, por eso, el ruso yo creo que lo ha probado hoy. Tendría mejores sensaciones y decide acelerar. Hay mucho público en esa zona por la que están pasando ahora. Y hacia atrás, ve que está haciendo hueco, está haciendo hueco el ruso. Vamos a ver ahí, Frum, que le queda poco más de un kilómetro. Si quiere aguantar mucho tiempo ahí a la rueda de Bob Pulse. O decide él tirar hacia adelante. Último kilómetro, ya para Miguel Ángel López. Allá al fondo, el pico del Beleta. Observando toda esta fantástica subida que están haciendo los corredores. Hasta la mitad de su cima. ¿Decías, Juan Carlos? Sí, está a favor. Ojo, crisis para Alberto en este kilómetro final. No, tío, ¿te ves atrás? Sí, pero crisis también para el madrileño que ha sido muy generoso en el esfuerzo. Se le escaparon también unos segundos de los metros finales y puede perder algo de tiempo también al final de la etapa. Bueno, abre hueco, abre hueco, Zacarín. Estaba mirando que pesca la localidad de la región de Poyacá, en Colombia, donde es este corredor. Está a 2.540 metros. Aguanta pulso aún, ¿eh? Creo que Alberto Eques ha quedado solo detrás del grupo del líder. Ahí sufriendo, él sabe que queda poquito. Intenta sufrir para no perder. Para perder lo mínimo posible el madrileño. Kilómetro para el grupo de los favoritos. No sé, pues con este hueco le vale para colocarse tercero en la clasificación general. Difícilé ahora para Alberto, porque se está rodando muy rápido en este tramo final de la subida. Bueno, pero Alberto ya mantiene la concentración. Pero fíjate cómo se corta Fabio Arupello, Bilbao, Luis Mendes, ¿eh? Increíble reacción. Trata de coger la rueda de Michael Putz, el corredor del Cannondale, con ese mayor verde. Qué trabajo del equipo Sky, ¿eh? Ha hecho nieve y lo que está haciendo Pulse ahora en esta parte final de la subida. Ahí vemos Alberto. Este es Zakarin. Segunda posición de la etapa. Y ahí a 300 metros va a conseguir la victoria. El corredor colombiano. Segundo triunfo para él. Tercero para su equipo. En esta vuelta antipista España. Y vuelve a las grandes vueltas el colombiano. Más de tres horas y media, ¿eh? Para tener estos 50 kilómetros con tres puertos durísimos de montaña. Van a llegar con 20 minutos de adelanto respecto al erario previsto. A la altura del Provenir el 2014 con 20 añitos. Le dan muy pocas victorias. Carcuso, Flores en el 80, Ramírez en el 85, Nairo Quintana en el 2010, Chávez 2011 conseguía el triunfo de esa carrera del turno del Provenir que catapunta a los corredores especialmente colombianos y a cualquier otro al ser ciclistas profesionales. Allí se lo ha puesto difícil, pero se veía que tenía fondo físico el colombiano para resolver el final de etapa de una manera impresionante. Ya veía que este corredor se puede colocar tercero en la clasificación de la Vuelta Ciclista España. Esprimiéndose hasta el final. El corredor ruso del conjunto Kakusha. Ahí tiene ya la pancarta de meta. La cruza, vamos a ver a partir de ahora con cuánto tiempo respecto al resto. 36 segundos, el tiempo que ha pasado. Y ahí viene Kelderman, ¿eh? Apretando durísimo también. Y otro que ha entrado al 9. Ahí llega Esteban Chávez con Froome. Y va un Pulse con... Vivaldi, ¿eh? Vivaldi que ha perdido algún segundo también ahí al final. El esfuerzo que hay que hacer es cuando eres ambicioso y luego cuando te pasa factura, es atrevimiento que ha tenido este esfuerzo, ¿no? El ataque de Vivaldi, yo creo que si hubiese guardado seguramente que habría entrado ahí también a la hora de disputar a lo mejor algún segundo de modificación. Y ahí aplaude la gente de la llegada de Alberto Contrador Ruedo, oye, junto de cruzar la línea de meta junto a Robán Valdés. Va a cruzar la línea de meta a un minuto y 26 segundos de diferencia. Bueno, pues yo creo que por un segundo Zakarin se va a colocar tercero por delante de Wilco Fienderman. ¿Qué haces las bonificaciones? Tenía seis bonificaciones. ¿Qué haces? 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 Como tercer clasificado de la Vuelta Tigrista España, el corredor del conjunto Catiusha. Agónica, ¿eh? Pedro, esta subida final larguísima y no muy muy dura, pero agónica. Es una típica ascensión que pasas de ir, qué bien voy, a decir, bueno, creía que iba bien, pero no voy tan bien, a decir, me quedo, que no me quedo, que sí, me quedo, que no me quedo, que sí, me quedo, que no me quedo. Están largas dos horas de esfuerzo continuada, ascensión, desde ese punto, el vuelo de Monachí, con el Palmas Urche, el Palmas Urche, este puerto, que ante esa falta de comer, de hidratarte, muchas veces a última hora te viene toda la fatiga de golpes. Bueno, pues brillante etapa otra vez aquí en la Vuelta Tigrista España, hoy antes del descanso, aquí a 2.500 metros de altitud en Sierra Nevada, donde ha finalizado esta grandísima etapa. Allá y ven este pico del Veleta, la cuarta cumbre más alta de nuestro país. Miguel Ángel López, ganador de la etapa, 36 segundos, Zacarín, a 45, Kelderman, Chávez y Frum, que han entrado a 47 segundos. Y está en la carretera, ¿no? En todos los caminos, en todos los carreteras, es donde hay esa ilusión de ver acabar algún día una etapa de la vuelta, algo más de 3.000 metros de altitud. Este pico del Veleta, vigía de toda esta zona, de toda la estación de esquí de Sierra Nevada, y hasta ahí llegan algunas estaciones, ¿eh? Pueden ver algunos, algunas pistas, perdón, algunos remontes que llegan ahí hasta la prima prácticamente de este pico del Veleta, en esta estación de esquí, la más al sur del continente europeo. Precioso, precioso este final hoy aquí. Va a llegar Ani Moreno, Jack Haring, y ahora entra Miquel Nieve, gran trabajo, ¿eh? De nuevo, del corredor del conjunto Sky. Una etapa corta, como se sabía, ¿eh? Pero un ritmo exigente, una prueba para los hombres de la general, pero está claro que es difícil romper la hegemonía que mantiene el equipo Sky, con Pursi, con Miquel Nieve. Bueno, esto vuelve a demostrar que, bueno, siempre nos quedamos con la duda respecto a Chris Cruz, en su condición física, si ha podido llegar a pasar alguna crisis. Sí, ahí tienen, vuelve a abrirse unos segundos de con Nibali, a 1-0-1, Jack Haring, efectivamente, tercero a 2-0-8, Kelderman a 2-11, y Esteban Chávez que mantiene la quinta posición a 2 minutos y 39 segundos. Miguel Ángel López pasa a ser sexto a 2-51, Fabio Arun séptimo a 3-24, y Michael Woods, octavo en la clasificación general, ha ganado un puesto. Ahí vemos la repetición del momento en el que entraba en meta Kelderman con Chávez, con Frum, y apretando ahí también Michael Woods, bueno, ha intentado salvar y se ha defendido para salvar esa tercera punta.